El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador garantizó que ya no habrá sindicatos de Estado ni promoverán a dirigentes sindicales, luego de que la exlideresa del SNT, Elba Ester Gordillo, pretende crear un nuevo partido con la base de Maestros por México, quienes a través de las redes sociales progresistas impulsaron la candidatura del tabasqueño. Ya no va a haber dirigentes sindicales apoyados, promovidos, respaldados por el gobierno. No van a haber sindicatos del gobierno, sindicatos apoyados por las autoridades, se terminan los sindicatos de Estado, los sindicatos van a tener independencia para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, prometió López Obrador. Esta mañana el Sol de México dio a conocer que el nieto de la maestra, René Fujiwara, ya pone en marcha la plataforma Genesis, por la que capacitarán a la militancia juvenil del nuevo partido de Gordillo Morales quien replica la ruta de Nueva Alianza para consolidar una nueva fuerza política. Le, alista Elba Ester un nuevo partido, replica ruta de Nueva Alianza El presidente de la República anunció que la próxima semana enviará la iniciativa al Congreso de la Unión para cancelar la reforma educativa, luego de comentar que creará el nuevo marco legal educativo con los profesores para garantizar educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Acerca de la reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, va a ser posiblemente la semana próxima. Ya se tiene elaborado el proyecto, hay un consenso de maestros que nos están ayudando en la elaboración para cumplir también con este compromiso. Reiteró que la democracia sindical será aplicable para todos los gremios, no solo educativo, y el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, intervendrá como conciliador entre las corrientes disidentes, siempre y cuando así lo soliciten los sindicatos, nosotros no vamos a meternos en la vida interna de los sindicatos. Van a ser los trabajadores, lo que vamos a procurar es que haya democracia sindical, que no haya imposiciones, que el voto sea libre y secreto, eso es lo que le corresponde supervisar, vigilar a la Secretaría del Trabajo, aclaró sobre la propuesta que realizó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente comentó que impulsarán la renovación de los liderazgos en las distintas fuerzas sindicales, bajo el modelo democrático del voto libre y secreto, si podemos ayudar en la conciliación, para que haya democracia sindical estamos dispuestos a hacerlo, pero a solicitud de las partes, no de manera oficiosa. Si las partes piden que intervenga la Secretaría del Trabajo, lo haremos buscando la conciliación, buscando que, de manera democrática, se renueven las direcciones sindicales, sostuvo. ¡Gracias!